¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Francisco Sánchez. Nosotros somos el equipo Bravos Dutico. Somos un equipo conformado de pura familia, amigos, amigos muy cercanos a la familia. Este equipo inició el año 2014, en la temporada 2014-2015 en la Liga Tijuana Municipal. Somos un equipo que fue evolucionando poco a poco. Los familiares, toda mi familia es familia softbolera y béisbolera. Y pues decidimos hacer este equipo por divertirnos. ¿Qué me puedes platicar, por ejemplo, me podrías dar algunos detalles? ¿Cómo llegaron ustedes a disfrutar esta final? Pues, más que nada, conformamos el equipo de, como comentaba, pura familia. Y pues con la ilusión de ir evolucionando, de ir aprendiendo. Porque hubo gente que de plano no sabía nada de softbol. Y poco a poco fueron evolucionando y teniendo mejores resultados. Y pasamos a los play-offs, ganamos los primeros dos juegos. Posteriormente pasamos a la semifinal. Una semifinal muy complicada, que fue contra el equipo Primos. Un equipo muy bueno, que el primer juego lo ganamos. El segundo, perdimos. Fue un juego, pues, bastante catastrófico, lo diría yo. Pero no recuperamos. Y el tercer juego lo ganamos. Un juego que estuvo muy cerrado. Cero a cero, uno a cero, dos a uno. Y al final del cierre de la sexta entrada, empieza la tanda. Empiezo yo, primer bat. Y, pues, a partir de ahí, hubo un home run con dos hombres en base. Y nos fuimos arriba siete a tres. ¿Qué me puedes platicar de tu rival ahora? Es Baja Burgues, es el rival del día de hoy. Es un rival respetable. Sabemos que en una final no hay rival fácil. Y es un rival que tenemos que tenerle cuidado. Pero también confiamos en nuestro equipo, confiamos en nuestra familia y en nuestros amigos. Y sabemos que vamos a dar un buen resultado. ¿Y el pitcher de ahora, cuál es su nombre? El pitcher se llama Leonardo Ríos. Es un pitcher que fue aprendiendo el transcurso de esta temporada. Y quién lo diría, ¿no? Que se llegó a la final. Y él va a ser el pitcher abridor del día de hoy. ¿Por último le podrías mandar un saludo a la afición de Sotolera? Claro que sí. Mandarle un saludo a toda la Liga Tijuana Municipal, de parte de su amigo Francisco Sánchez, alias Paquito Sánchez, así me nombran aquí. Y los invito a que vean esta gran final.